Hola, soy Roberto Enríquez y hago el personaje de Conrado. Y yo soy Álvaro Morte y hago el personaje de Óscar. Y hemos venido a jugar. ¡Sí! ¡A jugar! Este personaje tiene una canción favorita, que es... ¿A quién maneja mi barca? ¿A quién? ¿A la deriva me llena? Vale, es Vicent. Muy bien. Esto te lo he dicho todo, ¿eh? Es Vicent. ¿Viste? Ah, ¿qué me decís? ¿Es escritora? Sí. Sí, Blanca. Es una mujer que al principio tiene muchas dudas con todo y está bastante agobiada. Realmente no sabe a qué carta tiene que darse, pero bueno, sí, la cosa... Yo necesito saber. ¿Quién soy? No sé, me suena como Alejandra, no estoy muy seguro. Sí, muy bien. Vale, este personaje, digamos, que tiene una cosa que le pasa a ella, que es que tiene fuego entre las piernas. Esta es Verónica. Sí. Este es un personaje que no habíamos dicho, ¿eh? Vale. Este es un personaje que no habíamos dicho. Este, sí. Este es un personaje que está ahí en la cúspide, en la cúspide y pega un pelotazo con unos catarís. Jefe de Alejandra. Claro. Claro, Big Boss. Muy bien. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Vale. Este personaje... Vale. El actor que lo interpreta es absolutamente versátil, genial compañero y por lo que hace en esta temporada debería hacerse todos los premios del mundo. Estás hablando de Álvaro Morte. Y llevan a Harley. ¡Ey! Eso soy yo. Con Radinho. ¡Exacto! Bueno, pues tendremos que compartir el premio. Tendremos que compartir el premio. Bueno, pues este personaje, este actor, por haber hecho este personaje con esta dificultad, debería llevarse todos los premios. No es nada fácil moverse en ese lugar. Es un personaje que vive en el pasado y hay una gran duda. ¿Sobre qué ocurrió? ¿Lo hizo o lo hicieron? ¿Quién será? ¿No puedo repetir Big Boss? No puedes. Puedes repetir Big, pero no Boss. Vale, vale. A lo mejor es Oscar. Sí. Vale. Este personaje está interpretado por una superactriz que a la vez hace de madre de otra superactriz. Esta es Katia. Correcto. Bueno, eso va a ser.